Vengo desde abajo batallando, los que me conocen saben bien pa' donde me dirijo He tenido miles de aventuras, traiciones, las he pasado y nunca me di por vencido Ahora que tengo mucho dinero, los que en mi nunca creyeron me piden que los perdone Ya estás en fila pa' saludarme, les digo que no y hablan de mí, que soy un ignorante Soy un gran alumno de la vida, trabajé de noche y de día nomás pa' tener un plato de comida en mi mesa Hasta allí mucho para tener, todo lo que siempre había soñado Ahora me miran con cara de, como le hizo pa' lograrlo Hubo días en que yo sufrí, pero le doy gracias a mi Dios por darme fuerzas Para seguir hacia adelante Soy un gran alumno de la vida, trabajé de noche y de día nomás pa' tener un plato de comida en mi mesa Batallé mucho para tener, todo lo que siempre había soñado Ahora me miran con cara de, como le hizo, para lograrlo